La demencia es un problema muy común en la población adulta mayor, sobre todo en personas que sobrepasan los 80 años, aunque puede presentarse antes. Hay muchos indicios que nos hacen pensar a nosotros en demencia, cuando las personas mayores empiezan con pérdida de memoria. Dificultad para hacer cálculos, cuando las actividades normales de la vida diaria se les dificultan. Ahí es donde tenemos que empezar a pensar en demencia. Hay varios tipos de demencia, como la demencia vascular o la tipo Alzheimer, que es la que más conocemos. Cualquiera de estas demencias, si se diagnostica a tiempo, puede ser tratada y podemos disminuir la velocidad de su avance. Un tratamiento y un cuidado que podemos brindar en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en las distintas unidades de cuidado para el adulto mayor.